Disfruto el desierto porque me enseña que el mundo es un mundo de contrastes. Mientras hay un lugar lleno de árboles, hay otro que no tiene ninguno. Hay un lugar que tiene mar, agua, lagos, hay otro que está completamente seco, completamente árido. Pero descubro que aún ahí hay vida, que aún ahí hay esperanza, que aún ahí encontramos paz. El desierto me gusta por las formas que tiene, la arena, porque el desierto con el viento es muy cambiante. No es un escenario siempre estático. Me encanta eso, los sonidos, el dolor, el toque del desierto. Los sonidos, aunque parezca mentira, pero el silencio es un sonido. El silencio es un sonido que te da paz. Pero sí he notado mucho cambio. He notado cambios en la temperatura. He notado que la temperatura ha ido aumentando, que todo se está volviendo más seco, se está volviendo más árido. Yo diría que es como que el desierto se está expandiendo realmente. ¿Y por qué? Bueno, yo diría que somos nosotros los seres humanos. Que Dios nos ha dado a nosotros un balance en el desierto y el bosque realmente. Pero nosotros no hemos mantenido el balance. Hemos realmente empezado a destruir las cosas y hemos estado perdiendo nuestro balance de las cosas. Lo cual ha hecho que el desierto se vaya agrandando. Lo cual hace que el calor vaya aumentando. Y los desechos tóxicos, dondequiera que visitemos, dejamos, me parece que es muy extraño. Porque para mí la playa es un desierto pequeño. Pero se dice muchas veces en estos lugares prohibidos los animales, perros y mascotas, porque pueden ensuciar el medio ambiente. Pero cuando me doy cuenta, los animales no lo ensucian. Cuando vemos a los seres humanos que están ahí y se alejan del lugar, son los que realmente ensuciaron. Son los que dañaron y son los que destruyeron. Vemos que el desierto no es un lugar tan árido y tan destructivo. Es un lugar que si lo sabemos aprovechar realmente, el ser humano, podemos divertirnos, podemos vivir, podemos acampar, podemos convivir. Pero principalmente es la paz que el desierto da, los contrastes y saber este descubrimiento que tuve. Que el desierto totalmente está conectado con el Amazonas y que el pulmón del mundo no podría existir si el desierto no existiera. Porque los aires calientes del desierto realmente son los que provocan las lluvias en el Amazonas, que producen esa vegetación y están produciendo todo. Y los del Amazonas también, los gases y todo que se produce, los vapores y todo, viajan y llegan justamente al desierto, donde producen ese clima muy diferente. Porque en los países tropicales el calor es un calor agobiante, es un calor que te humedece, es un calor pegajoso. Pero en el desierto es un calor totalmente diferente, es algo seco, es algo que no te hace sudar, pero lo sientes en tu cuerpo. Y es una sensación totalmente hermosa, totalmente diferente. El espectáculo que te da, el panorama que te da, es realmente que te deja sin aliento.